Pecador, oye atento el llamamiento Que el Dios de amor te hace sin cesar Ven a Él con un arrepentimiento Si vida eterna con Él quieres gozar Ven a Él con un arrepentimiento Si vida eterna con Él quieres gozar Tal vez mañana ya será quitada De tus pupilas la luz que Dios te dio Pero tu alma que vaya consolada A las mansiones que Dios te preparó Dios existe es el tema que está acá La paz del Señor sea en cada uno de tus corazones Amados y queridos hermanos El tema Que en esta vez y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Expondré a ustedes Lleva por título Dios existe Este nombre de Dios Se lo damos al ser eterno Perfecto, infinito Incomprensible Creador de todas las cosas La atestación bíblica Que marca la base para hacer las consideraciones siguientes Es aquel acontecimiento Que sucediendo Que sucediese en Babilonia Cuando el monarca Que en ese tiempo tenía Dominio Dominio Él sueña Él sueña Un sueño Y se le va De su mente Él quería saber Él quería darse cuenta Y tenía las facultades Puesto que tenía hombres capaces Para que le resolviesen este problema Hombres sabios Él los manda a traer Estos hombres A pesar de estar ocupando un lugar De sabios en el reino Les fue imposible Se consideraron Incompetentes Para hacerle declaraciones Al monarca De aquel sueño La determinación de este monarca Es darle muerte Entre los sabios Se contaba Un siervo de Dios Un hombre Que hacía La voluntad Del que vive Y permanece Para siempre Se da cuenta La determinación Del Rey Y va y le dice A sus compañeros Lo que sucedía Este hombre Es saber El profeta Daniel Acude al que vive Y permanece Para siempre Para demandar De él Que le revelara El misterio De este sueño Al monarca Dios Dios Que existe Que es La primer causa Que es el creador Del universo Le revela A este hombre El misterio del Rey Entonces El profeta Daniel Viene y notifica A la persona Encargada Para ejecutar La orden Del monarca Que lo llevara Con el Rey Para declararle Para declararle El misterio Para declararle Aquello que se le había ido Al Rey De su cabeza Extraído El profeta Ante el Rey El Rey Le hace Pregunta Bueno Y tú puedes Declararme esto El profeta Le hace Esta declaración Tú mandaste Extraer A los sabios Ellos Ellos No te pudieron Declarar Pero Le hace Esta declaración Después Daniel Entró A Aroch El cual El Rey Había puesto Para matar A los sabios De Babilonia Y fue Y dijo Así No mates A los sabios De Babilonia Llévame Delante Del Rey Que yo Mostraré Al Rey La declaración Entonces Aroch Llevó Prestamente A Daniel Delante Del Rey Y dijo Así Un varón De los Transportados De Judá Hallado El cual Declara Al Rey La interpretación Y respondió El Rey Y dijo Daniel Al cual Llamaba Balsasar Podrás Tú Hacerme Entender El sueño Que vi Y su Declaración Daniel Respondió Delante Del Rey Y dijo El misterio El misterio Que el Rey Demanda Ni sabio Ni astrólogo Ni magos Ni adivinos No pueden enseñar Al Rey Mas hay un Dios En el cielo El cual revela Los misterios Y él ha hecho Saber Al Rey Nabuclosor Lo que ha de Acontecer A cabo De días Tu sueño Y la visión De tu cabeza Sobre tu cama Es esto El profeta Hace estas declaraciones Al monarca De que Los hombres Sabios Que había En ese tiempo Fueron Insuficientes Para declararle El misterio Al Rey Y esto Sucedió Para testificar Para dar A conocer Este hombre De Dios Que existe Un Dios En los cielos Quien tenía La facultad Para revelar Los misterios Para que Se diera A conocer Ante el monarca De que Dios Existe Y este Dios El cual Presentó El profeta Daniel Fue el que Hizo el cielo La tierra Y la mar Y es el que Está con los otros En estos momentos Ahí manifiesta Este profeta Prueba Ante el Rey De que Dios existe Por la revelación Que recibe El profeta Para declarárselo Aquel monarca Ahí la existencia De un ser sabio De un ser Unipotente Se deja Manifestar Ante aquel Monarca Y ahí Se prueba Que la existencia De Dios Era manifiesta Para que Este monarca Tuviera De entrar Al reconocimiento De que existía Un Dios El cual Revela Los misterios La manifestación En las sagradas Y benditas Escrituras De que Dios Existe Dice El salmista David En el salmo 19 Con respeto A la obra De la creación Hace Estas Declaraciones Los cielos Cuentan La gloria De Dios Y la expansión Denuncia La obra De sus manos El salmista David Hace Estas Declaraciones Que Concuerdan Con las Que están Escritas En el libro Del Génesis Capítulo Uno En el Principio Crió Dios Los cielos Y la tierra La obra De la creación Vemos Ahí La manifestación De que Dios Existe De que Dios Existe Y cuando Nos Nos Ocupamos De ver La obra Portentosa De ese Ser Unipotente En la obra De la creación Decimos Juntamente Como el salmista David Que esto Denuncia La obra De sus manos Juntos 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 Haciendo Declaración De la existencia De Dios Y el conocimiento Que Existen Los seres El reconocimiento De que Dios Existe Juntos 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 Hace Declaraciones En el capítulo 12 Versículo 7 De que seres Que Dios Formó Reconocen La existencia De un ser De un ser Sabio De un ser Que vive Y permanece Para siempre Estas declaraciones Y en efecto Ahora Pregunta Ahora A las bestias Que ellas Te enseñarán Y a las aves De los cielos Ellas Te mostrarán Y habla A la tierra Que ella Te enseñará Los peces De la mar Te lo declararán También Que cosas De todas Estas Entiende Que la mano De Jehová La hizo Si nosotros Tuviéramos La oportunidad De Poder Conversar Con estas Con esta obra Que Dios Hizo Como es Como es La tierra Las bestias Las bestias Las aves De los cielos Y las peces De la mar Ellas Tendrían De decir Que Dios Existe Seguramente Que estas Tienen Y dan Un reconocimiento Al que Al que les Formó Al que les Hizo En gratitud De esto Seguramente Que estos seres También Adaban A su Criador En manifestación De reconocimiento Porque Son hechos Por su Glorioso Poder Y con Respeto A nosotros Que hemos Podido Palpar La existencia De Dios A través De lo que Hemos Recibido Por medio De la Predicación Del Evangelio Del Reino De los Cielos Y así En una Forma Maravillosa Se ha Manifestado Dios En nuestros Corazones Así Como Cuando El Profeta Elías Prueba Ante Ante Pueblo Y ante Los Profetas De Baal De Que Jehová Dios De los Ejércitos Criador Del Cielo Y La Tierra Existía Cuando Dios Le Ordena Que Se Presente Con el Rey Acab Y Se Presente Este Profeta Con el Rey Acab Y Este Rey Llama Al Pueblo A Los Profetas Este Pueblo Se Había Apartado Se Había Entregado A Servirle A Los Baales Los Profetas Juntamente Con el Pueblo Se Presentan En El Carmelo Y El Profeta Les Hace Esta Proposición Para Manifestarle A aquel Pueblo De Que Dios Existía Que Dios Iba A Manifestar Su Glorioso Poder Y Aquel Pueblo Tendría De Reconocer En Una Forma Sobrenatural De Que Dios Existía Y Que Dios Era El Que Vive Y Permanece Para Siempre Hace La Proposición De Que De Que Se Le Den Dos Ways Y Que El Dios Que Contestara Por Fuego Ese Tendría De Ser El Dios Que Existe El Dios Que Hizo El Cielo Y La Tierra Y La Mar El Pueblo Y Los Profetas Y El Rey Aceptan La Proposición Del Profeta Elías Y Él Había Experimentado En Su Ser Y Él Había Tenido La Bendición En Su Corazón De La Manifestación De Un Dios Que Vive Y Permanece Para Siempre Y Que Estaba Completamente Convencido De Que No Había Otro Dios Más Que Aquel A Quien Él Servía Aceptaron La Ellos Como Eran Los Más Aceptaron La Proposición Pusieron En Práctica Sacrificaron La Víctima Y Ellos Pidieron A Su Dios Que Contestara Por Fuego Estos Empezaron A Pedirle Empezaron A A A Clamar A Su Dios Que Les Contestara Aquí En Este Asunto Era un Asunto Testimonial Que El Profeta Les había Propuesto Para Probarles De Que Dios Existía Una Vez Que Se Termina La Hora Que Habían Ficado Y El Dios A Quien Ellos Pedían No Había Contestado Entonces Llegó La Hora De Presentar El Sacrificio El Profeta Elías Con Todos De Piedras Que Estas Representaban A Las Doce Tribus De Israel Y Presenta Se En Holocausto Y Una Vez Que Ya Está En Holocausto Ordena Que Se Le Eche Agua Probablemente Que Los Espectadores Hayan Pensado Nos Nos No Le echamos Agua Y No Contestó Ahora Este Pues Le echó Agua Y Al Sacrificio Ahí Al Holocausto Y Entonces Él Estaba Estaba Convicto De Que Dios Existía Y Se Los Iba A Probar Aquellas Gentes Que Habían Claudicado Aquellas Gentes Que Se Habían Apartado Del Que Vive Y Permanece Para Siempre Una Vez Que Ya Se Llegó El Momento De Presentar El Sacrificio Y Pedirle A Que Oba Dios De Los Ejércitos Que Se Manifestara Para Probarle Aquellas Gentes De Que Había Un Dios Que Responde A Los Que Hacen Su Santa Y Bendita Voluntad Entonces El Profeta Se Presenta Y Dice Dios De Abraham Dios De Isaac Dios De Jacob Contéstame Contéstame Para Que Este Pueblo Para Que Este Pueblo Conozca Que Tú Existe Mira Que Oba Manifiestate No Terminaba De Orar El Profeta De Dios Cuando Desciende El Fuego Del Cielo Y Quema El Holocausto He Ahí Una Prueba Gloriosa Que Presente Este Siervo De Dios De Que Dios Existe Mis Amados Hermanos Con Respecto A La Obra Que El Señor Ha Hecho El Testimonio Que Hay En Nuestros Corazones Referente A Que Dios Existe Es La Obra Que Ha Hecho El Espíritu Santo En Nuestras Almas Cosa Cosa Que Por Otros Medios La Transformación De Nuestras Vidas La Obra Regeneratoria De Nuestras Almas No La Habíamos Conseguido En Otros Méditos Ni Medios Sino A Través Del Plan De Salvación Que Tiene El Que Vive Y Permanece Para Siempre Ahora Nosotros La Experiencia Que Tenemos Referente A Que Dios Existe Nosotros Podremos Decir Que Dios Existe Porque Lo Hemos Sentido En Nuestros Corazones El Ha Hecho Una Obra Especial Que Por Medio De La Parte Intelectual No Lo Habíamos Conseguido La Palabra De Dios La Unción Del Espíritu Santo Obró La Transformación En Nuestro Ser Para Cambiar De Vida Y Ahora Nos Encontramos Diciendo Que Dios Vive En Nuestros Corazones Después De Esto De La Obra Regeneratoria El Señor Jesucristo Ha Hecho Con Los Otros Para Testificar De Que Dios Existe Nuestro Ser Porque Desde La Habitación De Su Morada Ha Enviado El Poder Del Espíritu Santo Y Ha Cegado Nuestros Corazones Con El Bautismo Del Cielo Para Enseñarnos Y Hacernos Sentir La Presencia De Su Poder Sobre Nosotros La Palabra De Dios Es Poder Para Orar Y Alguien Que Pudiera Decir Que Dios Existe El Apóstol San Pablo Cuando Predica En La Ciudad De Atenas Referente A Lo Que Dios Formó Dice Que En El Capítulo Diecisiete Porque Él Vivimos Y Nos Movemos Y Somos Como También Algunos De Vuestros Poetas Dijeron Porque Linaje De Este Somos También Entonces Que Que La Criatura Aunque No Higa Recibido El Don De La Gracia La Existencia De Dios Se Manifiesta En Sus Propias Personas Porque En Él Vivimos Y Hace Declaraciones Con Respecto Al Paganismo Gentil Que Ellos Pudieran Escudarse De Que Dios No Existe Es Suficiente Con La Obra De La Creación Para 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 Estos Tengan De Ser Responsables Ante La Presencia De Dios Pero En Este Tiempo Dios Queriendo Manifestar Su Misericordia Ha Atrasado El Don De Salvación La Obra De Salvación Para Manifestar Su Existencia En Aquellas Criaturas Que Abran Su Corazón Para Servirle De Acuerdo Con Su Santa Y Bendita Voluntad Y Esto Mis Amados Hermanos Nosotros Lo Tenemos Experimentado La Presencia De Dios En Nuestros Corazones Por La Obra Que Él Ha Hecho A Favor De Nosotros Y La Seguirá Haciendo Esta Transformación En El Sentido Espiritual En Sus Almas La Seguirá Haciendo Dios En El Corazón De Muchas Criaturas Y Podrán Experimentar De Que Dios Existe No Solamente Al Contemplar La Obra De La Creación Sino Una Experiencia Personal En Su Corazón De Que Dios Existe En Sus Corazones Que Dios Los Bendiga Dios Cuando mi Cristo Venga Que Glorioso Será Mirar en las Alturas Su Gloria Y Majestad Su Rostro Refulgente Brillante Clara Luz Más Él Vendrá Con Ira Ya No Manso Cordero Muriendo En Una Cruz Entonces Las Estrellas Del Cielo Caerás Con El Poder De Cristo La Tierra Temblará Y A La Final Trompeta Los Ángeles Vendrán Y Juntarán Lo Su Y Yo Desde Un Extremo Al Otro A La Final Trompeta Más Tierra